¿Cómo están? Hace poco hice un cover de la canción antes de vivir de Nategra Furcade. Aquí pueden ver el cover y me pidieron, Diana Garza me pidió un pequeño tutorial sobre los rajeos y los acordes de esta canción. Así que bueno, les comento que el cover nada más está hasta la primera estribillo y ahora vamos a hacer un tutorial sobre toda la canción. Hasta el primer estribillo y la estrupa que le siga. Los acordes que vamos a estar para toda la canción son G, C, Bb, Bm y Am. G, ¿qué sería? Sería primera cuerda, segundo traste, tercera cuerda, segundo traste y segunda cuerda, tercer traste. C, en la primera cuerda, tercer traste, Bb, primera cuerda, primer traste, segunda cuerda, primer traste, tercera cuerda, segundo traste y cuarta cuerda, tercer traste. D, que sería todo en el segundo traste, cuarta cuerda, tercer traste, tercera cuerda, tercer traste, y segunda cuerda, tercer traste. Y Bb, que sería estas tres cuerdas en el segundo traste y luego en la cuarta cuerda, cuarto traste. Menor, ¿qué es? En la cuarta cuerda, segundo traste. Y el rasguido sería, siempre va a ser el mismo rasguido que es muy básico. Siempre abajo, 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 abajo. Entonces, el primer estribillo sería G, busco destellos de luces que puedan hacerme C volver. G, busco los rastros de huellas debajo de C, ramas también. A menor, quiero cantar melodías para que C, D, alivie mi ser, A menor, quiero el reloj de mi lado y sentir que D, 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 F, D, Y, A, C. B menor y B bemol. Busco destellos de luces que puedan hacerme C, M. Busco los rastros de huellas debajo de Ramas también. Quiero cantar melodías para que se alivie mi ser Quiero el reloj de mi lado y sentir que dejó de correr Bueno, segunda estrofa Tengo, G, un dolor en el pecho que no te podría C describir G, tengo un temor en el cuerpo que me C alejó de sentir C de vuelta, C me olvidó la manera de estar más A menor, alerta al caminar D, C, para mirar los detalles que te hacen llorar A menor De verdad Tengo un dolor en el pecho que no te podría C describir Tengo un temor en el cuerpo que se alejó de sentir Se me olvidó la manera de estar más A menor, alerta al caminar Para mirar los detalles que te hacen llorar de verdad Entonces sería C, voy a cambiar B menor Voy a cambiar A menor de estación C, voy a explorar inviernos En el interior En el B menor Y T A menor Dior D C, voy a cambiar Es nada más tocar el acorde y cantar Voy a explorar inviernos en el interior Y ahí va el estrelló Y ahí va el estrelló ¿Qué sería? G Antes de oír analicemos lo que A menor nos pasó D ¿Por qué se apagó? G La inercia sigue empujándome A menor a este rincón D Antes de oír analicemos lo que nos pasó ¿Por qué se apagó la inercia? Sigue empujándome A menor a este rincón Antes de oír analicemos lo que nos pasó ¿Por qué se apagó la inercia? Sigue empujándome A menor a este rincón Y bueno, eso va a ser una vez más Y luego la estrofa que es Los mismos acordes que al principio Pero lo repasamos rápido G Rezo de noche los versos que piden regreses C a mí G Rezo de día encontrar el motivo que hay C en mi existir A menor Quiero cantar melodías para que se cure mi ser D A menor Este temor tan absurdo que solo me D Impide crecer Y de vuelta el estribillo Y termino Y termino Y termino Y termino Y termino Gracias.